Hola, en este tutorial voy a explicar cómo podemos controlar la duración de diferentes partes de una composición utilizando controles externos. Aquí podéis ver que puedo cambiar tanto la duración total como la de las animaciones de entrada y de salida. Para ello voy a explicar qué es el remapeo del tiempo, para qué nos puede servir y también cómo podemos controlarlo mediante programación, incluso aunque necesitemos varios puntos de control, que es una duda recurrente que he visto en muchos foros. Primero voy a importar los archivos que necesito, que en este caso van a ser dos logos que he creado antes, como Cinema 4D. Vamos a crear una nueva composición a partir del logo de Twitter, por ejemplo. Aquí vemos cómo es, vamos a reproducirlo. Vemos que el logo aparece con una animación, después se mantiene y desaparece con otra animación. El problema que se nos puede dar es que queramos que, por ejemplo, este fragmento dure más por las necesidades concretas de nuestro proyecto, o que esto vaya un poquito más rápido, un poquito más lento, y necesitamos tener varios puntos de control. Una cosa que voy a hacer primero, y luego explicaré por qué esto es útil, es, antes de hacer ningún cambio ni ningún remapeo, apuntar en qué número de fotograma, que aparecerá aquí, se producen los momentos clave de nuestra animación. Por ejemplo, el 0 sería el inicio, fotograma 0, lo apunto. Después un fotograma importante podría ser cuando termine la animación, pongamos por ejemplo que es 50, que sería como el fin de la animación, de cuando aparece la animación, unos 50 fotogramas. Después vamos a ver cuándo empieza a desaparecer, a ver por aquí más o menos, vamos a apuntar el 87. Y después, cuando desaparece del todo, que sería el 112. Entonces, apuntamos esos cuatro números. Según como sea nuestra animación, obviamente tendremos otros puntos importantes. Luego veremos cómo estos números los vamos a utilizar en el código. Apuntamos 0, 50, 87 y 112 en este caso. El caso es que podemos necesitar que tenga distinta duración. Esto dura 4 segundos y podemos querer que dure hasta un máximo de 20 segundos, por ejemplo. Una cosa que vamos a hacer es cambiar la duración de la composición a 20 segundos, que es la duración máxima que habíamos decidido. Como vemos, la animación original solo dura 4 segundos y no podemos estirar este tiempo, a no ser que hagamos un remapeo del tiempo, que ahora lo voy a explicar. Le damos aquí con el botón derecho y seleccionamos tiempo y habilitar remapeo del tiempo. Vemos que se nos han creado dos fotogramas clave, uno al principio de la animación y otro al final. Y ahora sí, podríamos estirar esto hasta la duración total de la composición. Podemos crearnos más fotogramas clave en los puntos importantes que nos habíamos apuntado antes. Aquí nos creamos uno en el fotograma 50, aquí pone 50, como veis, y otro era en el 87. Vamos a movernos ahí y entonces creamos otro. Y ahora desplazando estos puntos, por ejemplo, si yo desplazara este hacia aquí, veríamos que el logo desaparece de forma muy lenta, dura todo este tiempo. Si queremos que esto desaparezca más rápido y que el logo esté estático mientras tanto, tendríamos que hacer esto y aquí veríamos que va rápido. Y esto es lo mismo, esto sería el tiempo que tarda en aparecer. Por eso vemos que eran importantes esos cuatro puntos. El problema está en que si tenemos muchos logos diferentes, el cambiar esto y hacer esto manualmente puede ser realmente complicado. Una forma en la que podemos solucionar esto es manejar estos tiempos con unos controles externos a la composición. Ahora os voy a enseñar cómo. Estos puntos en realidad no nos van a hacer falta. Los había creado para que vierais cómo funciona el remapeo. Tenemos que dejar al menos uno, eso sí, para que no desaparezca el time remap, porque si yo borrara todos los fotogramas clave, me desaparece el time remap, como habéis visto. Entonces lo vuelvo a habilitar, seleccionando tiempo y habilitar el remapeo del tiempo y vemos que se me ha vuelto a crear. Los puntos los podemos dejar donde queramos, no va a afectar a nuestro código y tampoco tenemos por qué crear cuatro puntos diferentes o los que necesitemos. Simplemente con que esté habilitado el remapeo del tiempo ya es suficiente. Voy a hacer lo mismo con el de Facebook, que lo vamos a hacer también. Bien, creamos una nueva composición, cambiamos la duración a 20 segundos, 20 segundos que he puesto al azar, es el tiempo máximo que yo quiero que dure, cada uno que ponga el valor que necesite. Entonces aquí activamos el time remap y esto lo estiramos. Ya está, pues ya tenemos estos dos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es crear una nueva composición que nos va a servir para controlar estos tiempos. Entonces le damos aquí, creamos una nueva composición. Da igual el tiempo que dure realmente, la voy a llamar controls, 25 fotogramas por segundo. Entonces vamos a crear una capa de ajuste que va a ser la que va a llevar los controles. Lo voy a llamar también controls. Lo que vamos a hacer ahora es añadir los controles a esta capa. Lo que hacemos es, en expresión controls o controles de expresión, según el idioma en que tengáis los telefes, vamos a añadir controles deslizantes. A este le vamos a llamar logo total. Le vamos a asignar un valor máximo de 20 segundos, ya que va a ser el tiempo total que va a durar el logo. Aquí podemos editar el mínimo y el máximo. Entonces, como hemos dicho, le damos un valor máximo de 20 en este caso. Vamos a considerar que estos valores son segundos. Le voy a dar por defecto un valor de 6, por ejemplo, que es lo que quiero que dure. Vamos a crear otro slider. Podemos hacer control D para copiarlo. Le cambiamos el nombre. Le voy a llamar logo in. Y va a controlar la duración de la animación de inicio del logo cuando aparece. Voy a poner que por defecto sean 2 segundos. Y ahora otra vez, control D para copiar. Le voy a cambiar el nombre también y le voy a llamar logo out. Le voy a decir, por ejemplo, que valga 1,3. Entonces tenemos estos tres controles. Logo total, logo in y logo out. Recordemos que están en la composición controls y en la capa controls. Con estos valores vamos a controlar la duración de nuestra animación y vamos a ver cómo. Ahora vamos a comenzar ya con el código. Donde estén estos keyframes o fotogramas clave no afecta al código. Pero sí que tenemos que escribir el código dentro del time remap. Nos ponemos sobre este cronómetro y pulsamos alt para poder empezar a escribir aquí nuestro código. Voy a subir esto un poquito para verlo mejor. Para comenzar vamos a trabajar con valor de fotogramas y haremos el cambio de tiempo después según necesiten las expresiones. Para saber cuántos fotogramas por segundo tenemos en nuestra composición y que esto nos sirva para cualquier caso aunque cambiemos los ajustes, podemos utilizar esta fórmula que estoy escribiendo aquí. Fotogramas por segundo igual a 1 dividido por la duración de los frames en esta composición. Si cambiamos los ajustes este valor siempre se actualizará según la nueva velocidad. Primero vamos a extraer los tiempos que hemos asignado en los controles y pasaremos el valor a fotogramas. Ya hemos dicho que vamos a considerar que los valores en los sliders son segundos, por ejemplo 6 serían 6 segundos. Vamos a crear una variable que será la duración total del logo. Lo voy a llamar lt que sería igual a... Tenemos que buscar el valor en la composición que hemos llamado controls. A su vez en la capa que también hemos llamado controls. Y entonces buscamos el efecto que le hemos llamado logo total. Y después ponemos un 1 entre paréntesis para que se refiera al valor del slider, que es el efecto que se encuentra dentro del logo total. Si en vez de poner este 1 pusiéramos slider no habría problema siempre cuando se use una versión de After Effects en inglés. Pero daría un error en otros lenguajes en los que este control no se llame slider. Y para asegurarnos de que esta expresión va a funcionar en cualquier idioma, usaremos el 1. Es una forma de universalizar esta expresión. Y este valor lo voy a multiplicar por fotogramas por segundo. Así por ejemplo, si en el slider he puesto 2, lo multiplicará por 25 fotogramas por segundo y será una duración de 50 fotogramas. Voy a hacer lo mismo, lo voy a copiar para el in y para el out. El logo in lo voy a llamar li. Aquí lo que tenemos que cambiar es esto, que coja el valor del logo in. Y el logo out lo voy a cambiar al nombre, logo out. Así ya tenemos estos 3 valores convertidos a duración en fotogramas. Aunque el time remap necesita el tiempo en segundos, he hecho antes el cambio a fotogramas porque si lo hubiera hecho directamente en segundos, solo acepta valores enteros y lo redondea, por lo que podría haber problemas si queremos valores como 2 segundos y medio, por ejemplo. En cambio, si trabajamos con fotogramas y luego lo traducimos a tiempo, podemos controlar mejor esta duración. En este caso necesitaré 4 puntos diferentes, que serán el de inicio, donde acaba el in, donde empieza el out y donde termina todo. Entonces voy a crear 4 variables a partir de los datos que hemos extraído de los controles. Las voy a llamar m1, m2, m3 y m4, como podría llamarles de cualquier otra manera. A m1, que es el punto inicial, le asigno 0, que serían 0 segundos, el punto de inicio de la animación. El m2 sería coger el valor que hemos dado al logo in, que es el i, y pasarlo a tiempo en segundos, que es lo que va a necesitar la expresión que vamos a utilizar después. Esto lo copio. El m3 representará dónde quiero que empiece a desaparecer el logo. Será lo que resulte de restar al tiempo total el tiempo que va a durar el logo out. Por ejemplo, si el tiempo total son 6 segundos y he seleccionado que el logo out dure 2 segundos, el momento en el que comenzará a desaparecer será a los 4 segundos. Y por último, m4 sería la duración total del logo. Bien, pues ya tenemos los 4 puntos que necesitamos. Estos 4 puntos se refieren entonces a los que hemos puesto en nuestros controles. Ahora tenemos que hacer variables también con los 4 puntos originales que habíamos anotado al principio. Les voy a llamar con la letra K, como podéis haberles llamado de cualquier otra forma. El punto K1 será también 0. El punto K2 era, si os acordáis, lo voy a pasar a tiempo, era 50 fotogramas, que era donde terminaba el inicio de la animación original. El punto K3, el punto K3, era donde empezaba a desaparecer el logo, que era 87, si no recuerdo mal. Y el último valor, K4, era 112. Así ya tenemos por un lado los valores originales de la animación y por otro los valores extraídos de los controles. Entonces ahora ya vamos con el código para hacer la transformación. Mientras el tiempo sea menor que el punto M2, que es lo que queremos que dure el logo IN, o sea, si el tiempo es menor que M2, entonces hacemos una transición que va a durar desde 0 segundos hasta la duración que hemos elegido en el control del logo IN. Y en ese tiempo, la animación original queremos que se mueva desde el inicio hasta el punto K2 que teníamos como referencia. O sea, aquí lo que estamos diciendo es que si al logo IN, que le hemos asignado un valor de 3 segundos, por ejemplo, durante esos 3 segundos quiero que la animación pase entre su inicio y el final del logo IN original, que eran 50 fotogramas, por lo que esa parte durará 3 segundos en vez de los 2 segundos originales. Si ya hemos superado ese momento del logo IN, pero todavía estamos antes del comienzo del logo OUT, que es M3, entonces lo que hacemos es, lo voy a copiar aquí, en este caso, en vez de entre M1, M2 y K1, K2, sería entre M2, M3, K2, y aquí vamos a dejar otra vez K2, porque en el punto K2 original, que era el 50 fotogramas, el logo ya se muestra estático, ya ha terminado su animación de inicio y se muestra como aparece aquí arriba. Entonces queremos que entre los puntos M2 y M3, es decir, entre el final de la animación de entrada y antes de la del logo OUT, queremos que la animación se muestre parada en el fotograma 50 original. Entonces podemos dejarlo así y funcionará bien. Y en este caso, como solo nos queda ya la parte final de la animación, hacemos un ELSE final, vuelvo a copiar esto, y en este caso hacemos la transición entre M3 y el M4 y que vaya en ese tiempo de K3 a K4. O sea, aquí lo que le estoy diciendo es que si ya tiene que empezar el logo OUT, que dure entre M3 y M4, que depende de lo que yo haya seleccionado en los controles, y que en ese tiempo haga la transición entre los puntos K3 y K4 originales. Y con esto ya debería funcionar, vamos a verlo. Me ha dado un error en la línea 9, vale, había puesto por error TO en vez de LO. Ahora no debería dar error. Vale, ya está, perfecto. Ahora podemos ver, si reproducimos, veremos que la duración total, en vez de esos 4 segundos iniciales, está durando los 6 segundos que habíamos puesto en el slider del control total. Vamos a ver, en controles voy a bloquear esto aquí para poder seguir viendo este panel. Aquí vemos que esto va a durar 6 segundos en total y vemos que efectivamente dura 6 segundos. El logo IN son 2 segundos, aquí lo vemos, y el logo OUT empieza aquí. Vale. Voy a cambiar aquí este valor para que veáis los cambios. 8, por ejemplo, y ahora esto deberá durar 8 segundos. Y efectivamente, en el 8 desaparece. Voy a cambiar el valor de la animación inicial para que dure 3 segundos, por ejemplo. Aquí vemos que sigue la animación de entrada y aquí termina en el 3. O le puedo decir que termina en el 1. Y entonces veis que aquí, cuando llega a un segundo, ya ha terminado la animación. Es una forma muy fácil de controlar las duraciones. Si, por ejemplo, el logo OUT queremos que dure 3, entonces, como el total son 8, en el 5 comenzará la animación de salida. Vamos a verlo. Efectivamente, comienza en el 5 y acaba igualmente en el 8, pero la desaparición es más lenta, dura 3 segundos. Ahora voy a copiar este código y lo voy a llevar también a la animación de Facebook. Acordaos, le dais aquí con ALT y copia el mismo código. Y ahora los dos logos durarán lo mismo. Los cambios que haga ahora estos controles afectarán a ambos logos. Por ejemplo, ponemos 1, 1 y 4 en total y vemos que efectivamente duran lo esperado y en este lo mismo. Bueno, espero que os haya sido de utilidad y, por cierto, por si estáis interesados, en la descripción tengo un enlace a una plantilla que tengo a la venta que tiene estos y otros logos, por si os interesan. Gracias. 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 Gracias.